Ustedes recuerdan que yo dije en el día de ayer, ese fue un comentario central que yo realicé en el día de ayer, a propósito de la visita mañana, bueno ya viene hoy, pero se va a reunir con el presidente Abinader mañana de Tony Blinken, le digo Tony porque Barack Obama menciona mucho a Tony Blinken, el actual secretario de Estado norteamericano, lo menciona en su libro que yo leí hace un tiempo, libro que me prestó mi querida amiga Yaneth Vena y que una gran amiga doña Nilda Pichardo que cumplió años hace par de días, yo la felicité por aquí, cumplió 85 años y tiene una lucidez, ella compró ese libro cuando escuchó que yo lo había leído y narré algunos párrafos de lo que decía Obama y Obama en ese libro, la tierra prometida, habla mucho de Tony Blinken, Tony Blinken en el gobierno de Obama fue un gran colaborador y trabajó en la campaña de Obama y era subsecretario de Estado norteamericano, ahora es el secretario, Tony Blinken fue a Haití, se reunió con los incumbentes haitianos, ya se está saliendo a relucir que viene a hablar de protección de haitianos, el periódico El Nacional de esta tarde, en su editorial dice crujir los dientes y pone una serie de temores sobre la presión a que podamos ser sometidos que todo el mundo en este país pensante esté esperando el día de mañana, pero le voy a decir algo y le voy a enseñar algo, esa visita de mañana, porque el imperio norteamericano tiene toda la fórmula, tiene todos los métodos para lograr objetivos y va cuando a quienes quieran conquistar un objetivo, es débil, es fácil de manipular, es fácil de dominar, tiene todos los métodos de ablandamiento, porque nuestros políticos de este país, los que han gobernado y los que están gobernando no tienen la interesa, hay que decirlo así, no tienen la interesa de ante las humillaciones que estos norteamericanos a estos pequeños países que ellos consideran que son república bananera, lo humillan y la mayoría de los políticos, se les quedan callados y aceptan la humillación y logran sus objetivos, porque son políticos serviles normalmente, entonces en una especie de ablandamiento, en una especie de ablandamiento, miren lo que acaba de tirar, que es una bomba atómica, una bomba atómica, el departamento de estado norteamericano, el departamento que dirige, el que ahorita va a estar aquí, mañana se va a reunir con el presidente, que debo decir, dicho sea de paso, que lo que ellos dicen en eso, no es mentira, pero lo usan como chantaje, pero además demuestra y a políticos como Abinader que se sienten creídos, que porque los americanos, esos no son amigos de nadie y cuando tienen que romperlo el pescuezo, no lo rompen y lo han demostrado, y han demostrado que no son, que tienen una presión con el pueblo dominicano por el problema haitiano, que no es verdad, que pues besuqueo y cosas, ellos van a variar su punto de vista, imagínense que Haití, un pueblo colapsado, un pueblo colapsado, sin gobierno y con las pandillas controlando todo, tienen un embajador y República Dominicana no tiene embajador de Estados Unidos, tienen un embajador en Haití, que dice que pueblo que es una porquería, y en República Dominicana no tienen embajador, y miren la buena amistad de los Estados Unidos previo a una reunión de un alto funcionario de primera categoría, el jefe de la política exterior norteamericana, miren lo que publican, miren lo que publican, para que ustedes tengan una idea de lo que nos espera y por qué el Nacional, con mucha razón el periódico El Nacional dice crujir los dientes, porque la verdad es, la verdad es que los últimos días y les voy a enseñar otra cosa, miren, miren aquí lo que publica hoy, esta tarde, gobierno norteamericano sobre República Dominicana, mirenlo ahí, que metralleta, informe de Estados Unidos, en República Dominicana los niños son sometidos a las peores formas de trabajo infantil, a las peores formas de trabajo infantil, ustedes están viendo eso, informe de Estados Unidos, eso es antes de venir el segundo al mando del gobierno norteamericano a una reunión con el presidente de esta república, en República Dominicana los niños son sometidos a las peores formas de trabajo infantil, si Luis Abinader se creyó el cuento de que los americanos, ahí tiene una pequeñita prueba, entonces, vamos a esperar mañana lo que va a suceder, vamos a esperar qué camisa de fuerza el gobierno norteamericano le va a querer imponer a la República Dominicana sobre el caso haitiano y lo que eso puede desencadenar y para empeorar la situación y ojalá yo esté equivocado, para empeorar la situación de República Dominicana y en el lío que nos está metiendo Luis Abinader, ustedes recuerdan lo que ven diario este programa y eso yo quiero que me lo busque porque lo voy a, dile a Luis que me busque los comentarios que yo hice sobre Venezuela y el manejo del avión venezolano que dije que era un error, República Dominicana no tiene que estarse metiendo en ciertas cosas que ni no va ni no viene, dije eso y dije que era de muy mal gusto y que yo que he sido un crítico de Maduro con el asunto de las elecciones pero sin embargo reprobaba que los Estados Unidos vinieran aquí como que esto es el patio trasero de ellos y se lleven un avión porque le dio la santa gana y nos crean un lío a nosotros y nos crean un lío de marca mayor a nosotros los dominicanos, miren lo que dice y lo que le advierte Diosdado Cabello que es el segundo al mando del gobierno venezolano después de Maduro el segundo jefe y el segundo líder de la República Bolivariana de Venezuela miren lo que dice y lo dije yo aquí hablé varias veces de eso y mañana voy a presentar esos comentarios para que ustedes vean que en este programa no se habla caballá atiendan esto Diosdado Cabello dice al gobierno dominicano yo te agarro en la bajadita ustedes lo están viendo ahí Diosdado Cabello que es el segundo al mando yo te agarro en la bajadita dice el ministro de relaciones interiores justicia y paz de Venezuela está ahí la declaración de Diosdado déjale presentar esto para que ustedes vean lo que él dice aquí y lo dice hasta con en forma burlesca atiendan esto señores atiendan esto uno siempre dice yo te agarro una bajadita hay 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 yo te agarro una bajadita y a los gobiernos del gobierno de dominicana hay hay yo te agarro una bajadita siempre pasa siempre pasa lo que tenemos petróleo somos nosotros número al fascista gracias Jason que gana Luis Abinader cometerse en líos internos de un país que gana Luis Abinader y que permití que los Estados Unidos vengan y busquen un avión de un tercero país que si bien es correcto y yo he estado de acuerdo que se publique en la salta de Venezuela y creo que sí que Maduro y ese grupo se impuso por la fuerza se impuso por el fraude pero una cosa es eso y otra cosa es usted sin necesidad buscarse a esta gente de enemigos cuando nosotros dependemos de petróleo acuérdense una locura de Hipólito Mejía en aquellos tiempos que Hugo Chávez no nos vendía petróleo y lo que eso nos creó la fila que se hicieron lo más viejo no recuerdan un momento que había que hacer fila para comprar gas y para comprar gasolina el gobierno de Hipólito Mejía por una fantochería de Hipólito Mejía ahora este viene y cae en la misma vaina que los americanos no nos van a saber miren lo americano los norteamericanos incluso frente a Venezuela por el asunto casualmente del petróleo en cierto modo han bajado la guardia porque más duro porque ahí hay un rejuego de intereses ahí hay un rejuego de intereses que hay cosas que se ven y cosas que no se ven Joe Biden suavizó las sanciones que Donald Trump le había impuesto a Maduro y a Venezuela porque Maduro entonces al suavizarle las sanciones permitió que compañía norteamericana fueran a hacer negocio a Venezuela y además Venezuela comenzó a suministrarle petróleo a Estados Unidos y hay un rejuego de intereses económicos en un momento en que Rusia que es un gran proveedor de petróleo de muchísimos países por el asunto de las sanciones y la guerra con Ucrania también le ha cortado el agua y la luz a muchos países y eso ha creado una situación difícil entonces en un momento dado que el petróleo es una mercancía tan difícil y que se ha ido encareciendo se ha ido encareciendo y que no todo el mundo tiene petróleo para suministrarlo en una forma fácil eso no crea un lío de marca mayor a nosotros y los Estados Unidos no van a sacar la cara por nosotros ni van a a suplirnos si Venezuela deja de vendernos petróleo a nosotros van a no para que estemos claros en eso preparémonos y ojalá yo estar equivocado preparémonos para momentos difíciles en este país porque ahora el país va a tener dos presiones fuertes de dos países que para nosotros son claves Venezuela por el asunto del petróleo y Estados Unidos Estados Unidos nos va a meter una presión con el problema haitiano que puede imponernos sanciones para que el país tenga que ceder a las peticiones que ellos hacen y eso sería catastrófico para la República Dominicana y si usted le agrega a ese polvorín porque es un verdadero polvorín todos los problemas que tiene el país en términos económicos en términos de carestía de los artículos de primera necesidad en términos de apagones en términos de lío de tránsito esto es una bomba de tiempo señores y ya hay gente ahí tengo yo varios artículos de gente incluso cercano al gobierno cercano al gobierno cuestionando si yo le leo artículos lo que pasa es que el tiempo no me va a dar por ejemplo le voy a decir de un periodista Pablo McKinney que antes decía y alertaba al PLD que sus éxitos los tantos éxitos electorales que había adquirido en un momento dado el PLD lo estaban matando y lo iban a hacer el PLD se estaba muriendo de éxito decía Pablo McKinney hoy en un artículo dice que el PRM le está pasando lo mismo que le pasaba al PLD ellos mismos al no tener oposición se están haciendo oposición ellos mismos con esta arrogancia los funcionarios los ministros estas prepotencias están cavando su tumba están cavando su tumba entonces ojo la situación la situación está sumamente difícil miren en Nacional lo que dice crujir los dientes de que lo que ocurra mañana con esta visita de este hombre no nos lleve a una situación sumamente peligrosa que que nos haga pasar unos momentos difíciles que después después no encuentre uno ni que hacer ustedes van a ver entonces el periódico de Nacional déjenme buscarlo que la misma interrogante que teníamos ayer nosotros sobre esta visita y lo que persigue esta visita viniendo de Haití pone a los pelos de puta cualquiera entonces miren esto este es el editorial crujir de dientes mirenlo ahí como ellos lo titulan yo les voy a leer algunos parrafitos nada más eso es hoy pero este programa habló de eso ayer dice hay razones para crujir los dientes por la visita mañana del secretario de estado norteamericano Anthony Blinker quien sostendrá una reunión con el presidente Luis Abinader después de revisar con el primer ministro y el consejo presidencial de Haití los progresos de la misión multinacional de seguridad y urgir la celebración de prontas elecciones en ese país el encargado del departamento de estado para américa latina Brian Nichol dijo que con la visita de Blinken Washington espera ver unas relaciones más normales entre república dominicana y Haití lean entre líneas que quiere decir relaciones normales que quiere Estados Unidos entre república dominicana y Haití lean entre líneas eso entonces dice en su encuentro con el presidente Abinader el secretario Blinken seguramente se refirirá a los planteamientos haitianos sobre las causas del enfriamiento de las relaciones con república americanas para lo cual el ministro Conil y los consejeros manejan muy bien el papel de víctima o sea los haitianos se saben presentar como víctimas y siempre nos ganan la batalla nosotros siempre los haitianos ante el mundo son la víctima y los verdugos somos nosotros y por eso siempre nos ganan a nosotros entonces oigan lo que dice aquí y préstenle atención a lo que dice el nacional mañana sería un buen día para rememorar la decisión del presidente Abinader de no firmar el documento final de la novena cumbre de las américas celebrada en junio de 2022 Abinader se negó hay que decir que ahí hizo un papel airoso digno se negó a firmar eso porque ustedes van a escuchar lo que plantea ese documento y lo que quieren los gringos ustedes van a ver ahora ese documento que Abinader se negó a firmar en Los Ángeles obligaría al estado dominicano a acoger a miles de inmigrantes haitianos solicitantes de refugio o asilo los cuales no podrán ser devueltos a su país mientras prevalezcan esas perennes o sea esas permanentes porque eso no va a terminar nunca esas perennes condiciones además de obligar al estado al estado dominicano a proveerle sustento a esos haitianos que vengan como refugiados y procurar la reunificación familiar ¿sabe qué quiere decir eso? para que ustedes tengan una idea clara que si un haitiano alega que está siendo perseguido y su vida corre peligro en Haití el gobierno dominicano tiene que mantenerlo aquí tiene que buscarle refugio y traerle la familia ¿cuántos cientos de miles no estarían en esa condición? o sea que a esos haitianos habría que buscarle comida casa lo que no se haría con los dominicanos ¿cuántos dominicanos se van a acostar hoy sin cenar? o no han comido en el día a esos haitianos habría que buscarle eso entonces miren la situación tal como lo dice el nacional es sumamente tensa y hoy el país como dice ese editorial debe de estar crujiendo los dientes debe de estar crujiendo los dientes porque estamos frente a una presión que definitivamente uno no sabe cuál pudiera ser el destino es más mañana se lo digo sin altancia se puede jugar el destino mañana de la república dominicana entonces no se puede pelear en varios frente también tenemos el lío con Venezuela ahora aparte de ese lío y esa presión con Estados Unidos Francia y Canadá y la propia Unión Europea que todos quieren al unísono y ahí meta las Naciones Unidas ahí meta Amnistía Internacional ahí metan todos esos organismos que quieren que República Dominicana sea que encargue con el peso del problema este de modo que estamos se lo digo con sinceridad en una situación sumamente difícil mañana la reunión que está programada entre esta gente está programada para las 9 50 de la mañana eso se va a prolongar hasta en la tarde ellos van a almorzar juntos pero vamos a estar pendientes mañana cuando estemos aquí nosotros le daremos detalles de todos los pormenores de esta quizá la más importante reunión en muchos años que haya podido tener algún presidente con un funcionario norteamericano que haya podido